La minería, otra vez con balance mensual negativo Ciudad de México. Luego de cerrar el primer semestre en terreno negativo, el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAY, del INEGI reportó un crecimiento de 0.44% durante julio, derivado de una mejoría en los tres sectores productivos del país. El dinamismo mensual del indicador fue ligeramente superior a las expectativas esperadas por analistas consultados por Bloomberg, que calculaban una variación mensual de 0.3%. Al interior del indicador, se observó una recuperación en las actividades primarias del país, agricultura, ganadería, pesca, entre otras, al mostrar un crecimiento mensual de 2.58%. Esta expansión resultó ser un respiro para el sector tras la fuerte contracción de 5% observada durante el mes previo, que fue su caída más pronunciada para un mes de junio desde 2015. El dinamismo también contagió a las actividades secundarias, industrias manufactureras, ya que a pesar de reportar una expansión inferior a la mostrada en junio, con el crecimiento de 0.24% observado durante julio, el sector industrial del país acumuló tres meses de incrementos. El principal lastre del sector secundario continúa siendo la minería, cuyo balance mensual volvió a ser negativo, al reportar una variación de 1.14%, con lo que acumuló ese tercer mes de contracciones. De manera complementaria, la construcción, las utilidades y las industrias manufactureras mostraron resultados positivos, al reflejar expansiones de 1.42%, 1.18% y 0.03% en cada caso. Por su parte, las actividades terciarias, el principal motor de la economía nacional, y lo su tercer mes de crecimiento al registrar una expansión de 0.29% en julio, impulsado por el incremento de 1.52% en servicios financieros y de seguros. Respecto al comercio, se reportó un alza en el sector mayorista, 0.7%, aunque en el minorista se observó una caída de 0.6%, con lo que registró su segunda disminución consecutiva. En la variación anual, el IGAI reportó un crecimiento de 2.8%, mientras que las actividades terciarias crecieron 3.6%, las secundarias 1.2% y las primarias 1.8%, el financiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!